Si quieres un oráculo para tus consultas cotidianas que sea, aparte de bonito, no, precioso, que sea sanador, certero, que sea de calidad y que además te garantice respuestas sumamente poderosas, aquí te lo presento, el oráculo de las aguas sanadoras. Intro y empezamos. Buenas tardes grupito, bienvenido, bienvenida al canal, hoy vamos con un tema que sé que te gusta, que sé que os gusta en general, además de porque me lo soléis pedir también con relativa frecuencia y concretamente el oráculo que vamos a trabajar hoy, sí que es una petición de algunas personitas de este canal. Sabéis que siempre agradezco muchísimo vuestras aportaciones, vuestras sugerencias y obviamente saber qué queréis ver y qué os gusta, pues hace que cree contenido más acorde a vuestros gustos, con lo cual encantadísimo de traeros en esta ocasión esta review de este oráculo, que si me seguís por otras redes sociales, por TikTok sobre todo, sabréis que me encanta y recurro muchísimo a él. Y que por cierto, también empezaréis a verlo ahora más seguido en las lecturas de los viernes. El oráculo se llama Oráculo de las aguas sanadoras, la autora es Rebecca Campbell y esta autora tiene una serie de oráculos, todos más o menos de este formato, que son joyas. Yo tengo dos, este y el oráculo de la rosa, que te lo traeré también en alguna otra ocasión y te aseguro que para mí este oráculo muchas veces, por la potencia que tiene, por las lecturas que se pueden hacer con él, no necesita necesariamente de un tarot. Tú ya sabes que yo trabajo con tarot básicamente, que para mí el fuerte de las lecturas es el tarot, pero a veces me gusta también complementar con un oráculo para de alguna manera potenciar la respuesta que nos dé el tarot. Seguramente estás escuchando el ruidito del aire porque hace muchísimo calor en este momento, así que me voy a dejar acompañar por esta brisa. Como te comentaba, utilizo normalmente tarot y oráculo, pero en algunas ocasiones utilizo solamente este oráculo o incluso con el de la rosa también me ocurre. Te reconozco que este me gusta un poquito más que el oráculo de la rosa porque tiene aparte de una serie de lecturas que ahora también te las mostraré muy potentes, tiene una energía sumamente especial. La temática de este oráculo es el agua, se basa mucho en el elemento agua, en la energía del agua y todo lo que ella trae y mueve, con lo cual para mí este es un oráculo que ayuda muchísimo cuando necesitamos poner luz en situaciones en las que estamos en confusión o para hacer lecturas bastante irradiadas de energía, por ejemplo escuchar un consejo del agua, un consejo por ejemplo como ves aquí atrás yo tengo a Yemanja, pues por ejemplo este oráculo junto con el tarot de las sirenas yo lo suelo utilizar para trabajar con la energía de la diosa Yemanja, tiene como muchos digamos usos, yo te voy a mostrar aquí pues eso, algunos de los que yo veo más digamos con más potencial y por supuesto lo vamos a poner a prueba que ya te adelanto, te va a gustar. Para empezar a hablar un poco de las impresiones de este oráculo sí que quiero rescatar o resaltar mejor dicho la calidad, el material, la caja como estás viendo tiene este formato, cuando tú lo abres aquí tienes el librito que lo tengo yo aquí separado y luego la baraja que también te la voy a presentar ahora en breve, viene todo sumamente bien presentado la propia caja incluso se puede utilizar como soporte para algunas lecturas, yo no la utilizo de esa manera pero me parece muy interesante que tenga esa digamos esa propuesta, aquí tienes la baraja, una baraja grandecita como estás viendo, sumamente fácil de manejar las cartas se deslizan de maravilla y las imágenes son preciosas, quiero mostrarte alguna, es complicado con esta cámara quizás que puedas apreciar la imagen pero vamos a intentarlo los dibujos tienen una calidad espectacular, te dejé también alguna fotito por aquí para que puedas apreciarlo mejor de algunas imágenes y luego todas tienen pues su título, no lo puedes ver muy bien pero lo vamos a intentar vale, perfecto, si aparto un poquito el foco creo que algo mejor puedes ver, ves que tiene aquí un título y luego tiene una frase que es sumamente específica y que te da el mensaje clave todo eso acompañado de la imagen y de tu sentir, ya con eso tendrías suficiente tal y como yo lo percibo como para hacer la lectura pero también incluye un librito que también lo vamos a comentar donde te viene pues cada una de las cartas y tienes más detalles de la misma yo no soy especialmente fan de hacer lecturas de oráculos y estar consultando el librito a mí me gusta mucho el mensaje inmediato y lo que viene al sentir, a lo que se esté moviendo pero siempre es bueno a lo mejor si estás haciendo algún tipo de trabajo meditativo con estas cartas tener también tu librito para poder hacer una consulta o mejor dicho recibir una información como más exhaustiva o más amplia para poder trabajar como diferentes aspectos es una baraja que para mí no necesita necesariamente el soporte del libro para poder hacerse una buena lectura aunque por supuesto el libro es de muchísima calidad hay otras barajas que o se queda corta la propia baraja o el libro no aporta gran cosa en este caso creo que están bastante a la par otra cosa interesante que tiene esta baraja es que incluye una carta extra en la que te aporta un ritual para que tú puedas sintonizar tu baraja entonces te explica detalladamente cómo ritualizar la baraja cómo conectarte con la sintonización para que te responda su energía entonces tienes una explicación que te da la propia autora en la que te explica cómo hacer ese ritual en una de las caras de esta carta extra y en la otra cara te vendría digamos el ritual en un momento en el que tienes que conectar el oráculo con la tierra la invocación o las invocaciones porque son varias que puedes hacer hay una primera invocación que es acercando el oráculo a la tierra una segunda invocación que es acercando el oráculo al corazón y una tercera que es elevando el oráculo al cielo de esta manera tenemos un trabajo sumamente completo en la que hemos enraizado nuestro oráculo la hemos conectado con la voz de nuestra alma y luego la hemos entregado a la divinidad me parece un ritual súper bonito yo de hecho lo hice cuando la inauguré y me gustó muchísimo la energía que recibí no monté un altar especialmente complicado ni hice una cosa con mucha fructura ya sabes que yo soy del ritual sencillo pero aún así lo noté muchísimo me pareció muy rica digamos la energía que se movía mis impresiones son como estás viendo muy buenas ante esta baraja la calidad de digamos del material de la baraja es espectacular las ilustraciones son preciosas sumamente delicadas los mensajes no son azarosos ni son por relleno como pasa con otros oráculos el contenido de lo que trabaja es espectacular es maravilloso y algo que me ha gustado gratamente que me ha sorprendido muchísimo de esta baraja es precisamente la parte de las lecturas voy a comentártelas por encima y luego vamos a poner alguna aquí a prueba con una lectura interactiva para que tú también puedas sentir cómo llega esta energía me parece por cierto antes de meterme en ese tema una baraja bastante intuitiva y bastante apta para no iniciados hay algunos oráculos que a lo mejor son un poco más complejos o más especiales pero este oráculo me parece muy acertado para alguien que no trabaja el tarot o que no pretende dedicarse al mundo de las cartas pero que quiere tener un buen soporte emocional en forma de baraja porque es de verdad muy certero y es una joya de baraja quiero comentarte brevemente las lecturas que incluye esta baraja para que veas digamos la cantidad de opciones que tienes por supuesto puedes como te digo en otras ocasiones inventarte tus propias lecturas o utilizarlas como soporte con el tarot también por ejemplo como te he comentado lo uso mucho con el tarot de las sirenas porque trabaja muy bien esa energía del agua entonces ya las lecturas que trae aquí el libro yo las he probado todas y me parecen preciosas la verdad es que me han gustado me han sorprendido muchísimo la primera de esas lecturas se llama Aguas claras y se trabajaría una sola carta esa carta lo que nos va a revelar es aquello que necesitamos escuchar en ese momento o lo más importante sobre un tema que nos preocupe vendría a ser el equivalente a cuando sacamos una carta al azar para ver qué mensaje tiene el universo para nosotros o la sacamos pidiendo iluminación o respuesta con un tema concreto una cosita sencillita que a lo mejor puede servir como una práctica meditativa pues todos los días empiezo mi día y saco mi carta del día para ver cómo me resuena esa energía durante toda esa jornada una segunda tirada tiene dos cartas esta lectura se llama sigue la corriente en esta tirada lo que vamos a ver es algo que tu alma esté reclamando algo que tú quieras hacer algo que no sepas digamos si es algo que tú estás presintiendo si esto es para ti o no lo es y la segunda carta nos diría cuál es el siguiente paso a dar es decir la primera carta es la llamada del alma aquello que cómo está esa historia eso que tú quieres preguntar resonando contigo y la segunda carta sería el siguiente paso a dar en esa situación la que sea son lecturas que en general sirven para contestar cualquier tipo de tema es cierto que quizás no va a tener el detalle tan específico y tan concreto que te puede dar un tarot pero para tener una idea general o saber cómo resuena la energía en algún aspecto es maravillosa la tercera tirada tiene tres cartas se llama sentado junto al pozo y en este caso hace una visión holística sobre un aspecto que tú quieras explorar tienes a lo mejor una preocupación física laboral, económica o incluso espiritual entonces vas a sacar tres cartas que van a tener los siguientes digamos significados la primera carta te va a mostrar lo que anhela tu mente al respecto dónde están tus pensamientos podríamos decir la segunda carta va a hablar de lo que anhela tu cuerpo a nivel físico tú cómo estás ante esa situación y la tercera carta va a revelarte lo que anhela tu alma hacia dónde se dirige ese yo superior hacia dónde te llevan esos pasos inconscientes guiados por lo divino la cuarta tirada que creo que es la que vamos a hacer luego se llama el pozo de la sabiduría esta me parece una pasada aquí lo que vamos a estudiar una situación y vamos a ver cómo está el panorama qué es lo que tenemos que tener en cuenta y qué pasos sería bueno que diésemos la primera carta nos va a hablar de lo que vemos de lo que está visible de lo que somos conscientes la segunda carta nos va a hablar de lo que no vemos de lo que está invisible o no somos conscientes la tercera nos va a hablar de un posible resultado ante esta digamos situación y la cuarta carta nos va a hablar de la acción que digamos las energías del agua nos mandan a seguir me parece una lectura súper interesante porque nos deja de alguna manera encaminados hacia qué tenemos que tener en cuenta con respecto a aquello que no vemos dónde está la fuerza en lo que sí estamos viendo cuál sería el resultado posible y qué pasos tenemos que dar una lectura también muy interesante para ver qué va a pasar a lo largo del tiempo con una situación con un proyecto una historia una relación lo que queramos es la tirada de la onda la onda tiene cuatro cartas la primera te muestra el momento actual de esa situación la segunda te habla de cómo va a estar esa situación en tres meses la tercera cómo estará la situación en seis meses y la cuarta cómo va a estar esa misma situación dentro de un año de doce meses y la última tirada de este libro es la perla aquí sacamos cinco cartas es tipo una cruz celta así de ese estilo y aquí lo que vamos a explorar es algún sueño algún anhelo o una situación vamos a verla también como de una forma muy amplia muy holística tenemos cinco cartas como te comento la primera carta habla del entorno ideal de esa situación la segunda carta habla de lo que hay que hacer la acción que este oráculo te manda a seguir la tercera carta te habla de retos y obstáculos que se puedan presentar ante esta situación la cuarta carta habla de aquello que tenemos que tener en cuenta que tenemos que cuidar o de que nos tenemos que proteger y la quinta carta es la joya del final el resultado completo como ves hay lecturas de todo tipo es sumamente mágica es sumamente poderosa y no me quiero enrollar más porque quiero ponerla en acción contigo quiero que la veas trabajar y que te impregnes de su energía y vamos a hacer la lectura interactiva como hacemos siempre con dos opciones en esta ocasión he sacado dos cartitas de este oráculo estas cartitas van a ser la respuesta final de esta lectura que vamos a hacer que sea del pozo de sabiduría para ello vamos a pensar en una situación que queramos solucionar en la que queramos avanzar en la que queramos ver las cosas claras porque esta lectura nos va a mostrar lo que vemos lo que no vemos el posible resultado y estas cartitas de aquí nos van a marcar la acción que estaría bien seguir la que nos mandan seguir digamos este oráculo como siempre la opción número uno va a ser mi mano derecha la opción número dos va a ser mi mano izquierda recuerda en esa situación que tú quieras explorar del campo que sea de aquello que tú quieras solucionar de algo que te preocupe de algo que tengas curiosidad déjatelo sentir opción número uno mano derecha opción número dos mano izquierda si necesitas un poquito más de tiempo ponle pausa y conecta con estas opciones y si no vamos con la opción número uno pues ya estoy aquí contigo opción número uno voy a dejarla por aquí recuerda que esta carta que has elegido es la acción que te manda seguir el oráculo es decir en función de tu historia de tu problema has elegido en realidad la respuesta porque hemos elegido la carta número cuatro que es la que yo te he puesto como opciones pero tenemos que sacar tres cartas más que las vamos a digamos sacar ahora mismísimo una primera carta para ver aquello que vemos una segunda carta para ver aquello que no vemos una tercera carta para el resultado posible resultado vamos a enfocarlo sobre todo a hacia dónde va esto encaminado hacia dónde van los tiros y nuestra cuarta carta que ya está aquí puesta que sería la acción que nos manda a seguir vamos allá vamos a ver primero lo que estamos viendo suelta mira que maravilla deja atrás el pasado perdona modérate avanza sea como fuere el tema que tienes en mente por el que estás preguntando debe ser algo que o ha cumplido un ciclo o que no está avanzando como debería porque tiene todavía mucho peso como mucha carga me da la sensación con este suelta que hay mucho lastre del pasado puede ser que sea un tema muy viejo puede ser que sea un tema que ni siquiera sea tuyo sino que sea heredado que tú ya te hayas hecho cargo pero es algo que está pidiendo digamos a gritos el cierre de un ciclo está pidiendo una liberación y una sanación este suelta me resuena mucho eso a dejar ir a entregar a liberar a algo que ya no tiene sentido o al menos no tiene sentido de la manera que se está mostrando y es algo de lo que tú eres más o menos consciente porque lo tenemos en la posición de lo que vemos vamos a ver ahora lo que no vemos lo que está oculto o inconsciente laguna sanadora una mujer metida en el agua una baraja preciosa la imagen es maravillosa rejuvenecimiento recuperación tiempo para sanar es seguro parar fíjate que interesante porque tú sabes que tienes que soltar y tienes que dejar ir pero porque aparece este parar y esta recuperación este retiro hacia ti mismo hacia ti misma en esta laguna sanadora con respecto a lo que no vemos quizás no seas consciente del cansancio que tienes o a pesar de ser consciente de que necesitas parar reposar respirar haya algo que te impida hacerlo es tiempo para sanar posiblemente este soltar implica historias muy muy viejas seguramente historias que ya se han cerrado o están todavía presentes que dolieron que hicieron daño quizás recuerdos dolorosos recuerdos de personas tóxicas situaciones en las que ya no estás ya no resuenas pero que por lo que sea posiblemente te hayas quedado pendiente o enganchado o enganchada entonces esta recuperación para sanar este seguro parar te está diciendo precisamente eso que hagas un reset muy a lo grande vamos a ver ahora cuál sería el posible resultado de esta situación que se te está planteando que por supuesto te invito a que lo lleves a tu situación esto es fundamental vamos a ver Atlántida preciosa esta imagen ten presente la gran visión mantente alineado a medida que creces posiblemente este no cerrar el pasado posiblemente este seguir teniendo este lastre que no te está permitiendo sanar que no te está permitiendo avanzar que no te está permitiendo soltar y seguir adelante este avance te esté desviando del camino a pesar de que en la parte presente te dice que avances y en la inconsciente te dice que es seguro parar no es una contradicción posiblemente sea seguro parar el sufrimiento el dolor o el enganche pasado por eso hay que soltar que es lo que es obvio si yo suelto esto tengo que dejar esto otro atrás es así y así es como tú llegas a tu templo a tu recompensa a tu destino guau que lectorita es potentorra vamos a ver esa cartita que elegiste cuando te decantaste por esta opción número uno y aquí lo que vamos a ver es la acción que este oráculo te manda a seguir es como el susurro de los guías vamos allá bajo la superficie me parece una carta espectacular de bonita ¿qué te motiva realmente? los verdaderos motivos liberación creo que esta carta de la Atlántida está representando la vuelta a casa o el llegar a casa llegar al templo llegar a mi lugar posiblemente aquí hayan personitas que tengan algún tipo de conflicto con el dónde estoy quién soy de dónde vengo cuál es mi espacio cuál es mi sitio creo que bajo la superficie habla precisamente de ese lugar interno aquí dentro en el que estamos haciendo esta limpia y esta catarsis a la que te invitaba hasta la laguna sanadora que vimos antes y creo que encontrar lo que te motiva realmente tus verdaderos motivos tu liberación es la respuesta a una acción muy consciente que es la de soltar perdonar dejar atrás el pasado tengo la sensación de que quizás en la situación en la que estés preguntando hayas sentido que perdiste la brújula en algún momento que perdiste la guía que perdiste el control y ahora tienes la opción como de volver a encauzarte hay como una llamada de la vuelta a casa de sumergirte como en tus aguas profundas hacer una liberación hacer una limpieza profunda una catarsis real para volver a resurgir y encontrar tu camino bueno lecturita potente donde las haya que espero que te resuene y que te sirva no me abandones todavía voy a entrar con la opción número 2 puedes quedar escucharte y disfrutar de los mensajes de esa lectura decretarlos también por supuesto si te resuenan y además quiero también darte algunos apuntitos finales así que puedes como te digo quedarte conmigo en la opción número 2 o directamente pasar el capítulo con las conclusiones finales ya estoy aquí contigo opción número 2 te dejo por aquí esa cartita tiene la respuesta el mensaje de tus guías o la voz del oráculo me gusta decirlo así la voz del oráculo es decir has elegido en función de tu historia de tu problema de tu situación la opción que has elegido es decir has elegido en realidad cuando te decantaste por esta opción la voz de tus guías has elegido tu respuesta la respuesta que tú necesitas de manera literal porque esta es la última carta pero tenemos tres cartas más para sacar tenemos aquello que vemos que va a ser esta de aquí lo que no vemos va a ser esta de aquí al lado y vamos a ver un posible resultado hacia donde se dirige digamos toda esta energía vamos allá nos metemos en más dilación isla de ávalo esto es lo que vemos wow pues vemos vemos bonito sanación retorno a la plenitud transformación posiblemente estés en un momento de sanación de volver a un espacio seguro quizás te estés dirigiendo a un lugar donde tú te sientas bien un cambio de trabajo de ciudad una mudanza pero también es posible que tú estés sintiendo que necesites algún tipo de sanación algún tipo de reposo tengo la sensación de que esto ya no es algo que tú lo intuyes sino que tú ya lo sientes esa necesidad de volver a mi templo de estar en mí de estar bien en el aspecto que sea y que eso obviamente va a implicar dejar cosas atrás sobre todo cosas relacionadas con hábitos que tú hicieras que no te hacían bien que te perjudicaban incluso o digamos patrones actitudes que tú tengas o que tú tuvieras que ya estás sintiendo que te sobran por ejemplo el no poner límites este tipo de cosas no saber decir que no y demás pero bueno esto es algo como que es para ti como muy obvio muy evidente vamos a ver ahora qué es lo que está oculto qué es lo que no se ve wow suelta qué interesante ahora te leo lo que dice que estés con esa necesidad de volver al templo de volver a casa de sentirte bien de buscar esa plenitud y que haya algo ahí que esté de alguna manera sin darte tu cuenta impidiendo que esa vuelta a la plenitud que ese estado de paz sea completo y tiene que ver con algo que quizás no estás soltando o no eres consciente que tienes que dejar ir vamos a leer la cartita y luego ya analizamos deja atrás el pasado perdona modérate avanza para que esta situación para que este volver a casa para que este estado de paz prospere suelta o deja ir algo o alguien que ya no tiene cabida que es como que tú ya lo sabes y simplemente entrégate entrégate a algo bonito que está en camino y si no seguro que lo comprobamos aquí con esta cartita del posible resultado limpieza bueno estás en un momento de purificación importante por lo que estoy viendo liberación de lo viejo justo lo que hablábamos antes afinación energética nuevos comienzos suelta 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 libérate porque eso es lo único ese arraigo a algo que está atascándote algo que está incluso ya pues como que terminado como que ya no tiene tampoco vida propia es algo como que ya tú sabes que por ahí que por ahí no es creo que la vida te está empujando a a tu espacio de plenitud a el lugar al entorno con las personas un entorno físico energético no importa como tú lo sientas te está llevando a tu lugar mientras tú no sueltes amarras y sigas ahí anclado o anclada a algo que no fue o que ya fue pero que ahora ya no la vida no va a poder empujar más de lo que ella hace porque tengo la sensación de que te va te va llevando te va empujando y que hay algo tuyo que todavía no termina de hacer que sea en clase el líder tienes aquí la cartita que te hizo de cantarte por la opción número 2 que es el susurro la voz de este oráculo así que vamos a descubrirla y vamos a ver cómo se completa esta lectura tan bonita deja que llueva preciosa esta imagen acepta lo que es inevitabilidad confianza suelta no tiene no tiene necesidad de muchas más palabras acepta lo que es y lo que es después de esta limpieza después de este saltar es tu ábalo tu espacio sagrado el lugar donde vas a ser tú inevitabilidad esto es inevitable como te decía antes la vida empuja la vida empuja y si tú pones resistencia tardará un poquito más pero al final te llevará pónselo fácil ponte tú también fácil y suelta amarras confía confianza wow que lectura tan preciosa tan maravillosa que de verdad espero que te haya gustado y que te inspire muchísimo me encantará leerte en comentarios pues que te ha parecido esta lectura o bueno incluso la anterior si también la has hecho en fin cuéntame que te ha parecido como conclusión te imaginas esto es una baraja sanadora es que sana ya el hecho de los colores la tonalidad tan dulce tan amable la propuesta que te hace sobre la energía del agua que sana de esta manera tan tranquila tan sutil tan elegante me parece súper súper poderosa creo que además tiene un algo especial que con tomar esta baraja entre las manos ya sientes esa paz ya te irradia esa tranquilidad y eso para mí es algo sumamente valioso me ha gustado muchísimo la voy a seguir usando me la vas a seguir viendo seguramente me haga más adelante con los oráculos que me faltan de esta autora que de momento no se siento que con este y con el de la rosa que te lo traeré en breve de momento para mí es suficiente pero bueno creo que con lo bonito que es todo lo que ella enfoca la calidad que tiene su trabajo me gusta la filosofía también de lo que ella plantea en este oráculo posiblemente me haga con el resto si tú los tienes tienes este oráculo o tienes otro de Rebecca Campbell me encantará también leerte en comentarios a ver qué te parece cómo los trabajas también qué más no sé se te ocurre que podemos darles como uso no sé qué otros usos vendría a ser un poco lo que te quiero decir y bueno te animo te animo que lo compres que te hagas con él si tienes alguna duda y estabas aquí buscando una confirmación pues creo que es esta ya has visto lo bonito que es el trabajo con estas cartas y todo lo que dicen simplemente con un texto y con una imagen espero que te haya gustado servido e inspirado me encantará como te digo que me cuentes qué te ha parecido qué tal tu experiencia con esta baraja o con otra con otros horáculos que te gusten también me encantará leerte te invito como siempre a que te suscribas al canal ya sabes clic compartir todas estas cosas bonitas que son gratuitas y que suman muchísimo es muy muy importante vuestra participación al suscribiros comentarios likes todas estas cositas si quieres dar un pasito más adelante te invito a que te unas a la membresía con una cantidad muy pequeñita de dinero estás haciendo muchísimo por este canal y además te llevas ventajas muy chulas también sabes que estoy ya poniendo en marcha la energía del círculo de mujeres así que échale un vistazo también dentro de la membresía a la opción presencia que es la que te incluye todas las ventajas de las opciones anteriores y además te incluye la asistencia mensual a este círculo de mujeres te mando un beso enorme y espero de verdad que te haya gustado estés muy bien y hasta pronto chau 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 chau